¡Suscríbete al canal! El ex equipo de Jonathan Dos Santos, de Alonso, los futbolistas universitarios y deportes que han llegado como refuerzos a la institución Crema. Vamos a estar en esta ocasión para que nos comente todo lo relacionado a esta organización espectacular del conjunto Crema con Carlos Felipe Barrientos. Carlos Felipe Barrientos, justamente él es jefe de marketing de universitario de deportes. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, bienvenido y definitivamente veo el estadio espectacular. ¿Cómo estás? Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al público televidente. Y sí, como comentas, preparándonos ya, dando los últimos toques y retoques de la noche Crema, que va a ser una noche Crema imponente, ¿no? Como tiene que ser, como la historia manda del Club Universitario de Deportes, ¿no? Estamos en vivo aquí en el estadio, el público ha podido observar con la cámara de Juan Carlos Brun el excelente estado de la cancha, las tribunas, van a ver también pantallas gigantes, grupos, una organización. Cuéntanos todo lo relacionado a este espectáculo. Así es, Ramiro. Bueno, para detallar, de alguna manera llevamos 40.000 entradas vendidas, todavía quedan unas cuantas entradas todavía para adquirir. Y el espectáculo va a empezar a partir de las 6 de la tarde, las puertas van a estar abiertas desde las 4 y media aproximadamente, ¿no? Según las coordinaciones ya realizadas. Y vamos a tener un espectáculo a todo dar, hay un número musical sorpresa, ¿no? Con un artista que de verdad va a ser el encanto de todos. La presentación del equipo, la animación, ¿no? Y todo lo que compete a la noche Crema, sí. Para los que vengan en auto, ¿cómo es el tema también, Carlos Felipe? Sí, nosotros vamos a estar con la playa de estacionamientos en la esplanada sur, ¿no? Aledaña. El costo para el hincha es de 20 soles, pueden estar y pueden guardar sus carros ahí, le estamos dando esas facilidades. Eso lo estamos vendiendo a través del portal de Yoinas. Y, como les repetía, las puertas van a estar abiertas desde las 4 y 30 para que el hincha pueda venir. Pero también, adicionalmente, estamos preparando el Festival Crema, ¿no? Que es todo el tema que estamos apuntando para mejorar la experiencia del hincha en el monumental, ¿no? Que pueda venir la familia, que se pueda reencontrar, obviamente, con las viejas glorias, donde vamos a tener activaciones, donde vamos a tener conciertos, donde vamos a tener patio de comidas. En fin, desde el mediodía pueden estar también asistiendo al Festival Crema, que va a ser en la esplanada, en la parte de las canchas de la tribuna sur, ¿no? Las entradas también están a la venta en Yoinas, a 20 soles y para los niños a 5 soles. Esto, por ejemplo, de esta fiesta en la esplanada, ¿a qué hora comienza el hincha? ¿Desde qué hora ya puede primero ir a la esplanada con todos estos espectáculos y después venir a alentar a la U en la Noche Crema allá en el interior del estadio? ¿A qué hora comienza todo este tema? Sí, a partir del mediodía, ¿no? Se abren las puertas del Festival Crema, ¿no? En el cual la gente puede venir, la familia puede acompañar desde el mediodía y ahí van a poder almorzar, van a poder estar con los niños, con los juegos, ¿no? Y en fin, un montón de actividades, infinidad de actividades en el festival. Claro, y se van a poner también dos pantallas gigantes aquí en el escenario, en ambas tribunas populares. Sí, tenemos un espectáculo audiovisual muy acorde a lo que también la historia manda. Hemos tenido hace un par de meses la final de la Libertadores, ¿no? El Monumental está albergando este tipo de escenarios, de espectáculos que diga. Y bueno, estamos preparándonos con todo. La producción está a mil para que corran y sea un espectáculo a todo dar. Después de que este escenario de universitario y deportes ha sido el feudo de esta magnífica final de Copa de los Libertadores de América, ya está para cualquier tipo de espectáculo a nivel mundial, ¿no? Sí, la verdad que hemos recibido las felicitaciones de Conmebol, ¿no? Las autoridades nos han felicitado, uno, por el estadio. Creo que ha sido visto a nivel mundial y tenemos que valorar un poquito el estadio que tenemos, ¿no? El Monumental es nuestra casa. Estamos mejorando muchas cosas para que el hincha se sienta bien, ¿no? Bueno, defendamos con orgullo, volvamos al tema de la unión, ¿no? De la paz, que todos nos juntemos para sacar también el club adelante, ¿no? O sea, me decías que más de 40.000 entradas se han vendido. ¿Cuántas se han puesto a la venta, incluidos los palcos? 58.000 entradas, 58.000 entradas vendidas, puestas a la venta, ¿sí? Incluidos palcos y cerca ya vamos de 40.000 entradas para la noche crema. Y también incrementando rápidamente la venta del partido contra Carabobo en la Libertadores. Hubo abonos que ya tengo entendido se han agotado para algunos hinchas, espectadores, que quieren ir tanto a la noche crema como al partido con Carabobo. Sí, hemos sacado un pack, ¿no? Lanzamos un pack en el cual amarraba los dos partidos, de alguna manera Libertadores y Noche Crema. Y sí, ha tenido una buena respuesta. El hincha de la U siempre acompaña al equipo. Somos el equipo más taquillero también. Si sacamos el promedio a lo largo de estos años, de la década. Entonces, es eso. Seguir impulsando, seguir acompañando. No tengo dudas que el hincha de la U va a colmar las graderías del Monumental. Claro, indudablemente, ¿no? La característica de estas noches, en este caso crema, la presentación de diversos equipos del medio, tienen esa particularidad que el hincha muestra su mayor fidelidad justamente en esta primera presentación del año. El hecho es que meter en la cabeza que no solamente en la noche crema, sino que a lo largo del año tiene que apoyar al equipo. Sí, el hincha espera la noche crema como un evento único en el año. Ves mucha familia, ves mucha unión, mucha comunidad de la gente. Muchas mujeres, muchas personas de tercera edad. Es lindo ver al estadio así. El jugador también se motiva, es un plus para ellos. De verdad, el estadio lleno es imponente. Conversada con la delegación de River, de Flamengo, luego del partido, de la final, y de verdad, una envidia sana. Debemos de valorar y aprovechar también el estadio que tenemos. Además, toda esta expectativa para el día sábado contra el Cerro Largo de Uruguay, el rival de la noche crema, queda marcada por este triunfo contra Huracán, que definitivamente persuade al hincha para ver al equipo crema. Le ganó a Huracán 2 a 1, hoy juega con Boca y Unos. Es decir, el partido contra el equipo uruguayo en la noche crema va a ser el tercer partido ya previo al oficial contra Carabobo. Es decir, tres partidos importantes como para que el equipo se afiate. Y el hincha justamente va a ver ese último partido previo al encuentro con Carabobo en la noche crema. Sí, igual el equipo ha hecho partidos de preparación, ha jugado contra San Martín, está agarrando ritmo. Estamos en comunicación constante con la gerencia deportiva. Está bien, es un grupo unido, es un grupo que se está afianzando. Y yo creo que tenemos un gran equipo. Tenemos un equipo que con el paso de las fechas va a dar que hablar, vamos paso por paso obviamente a luchar esta clasificación a la siguiente fase y a meterle. ¿Cómo va la tendencia de la venta de entradas? O sea, se venderán todas, da la impresión, porque todavía faltan unos días y mira, más de 40 mil ya se han vendido, son 58 mil y pico las que se han puesto a la venta. Sí, generalmente la tendencia es 48 horas, 72 horas antes del partido y se incrementa mucho más la venta. Para el día de hoy que ya hemos vendido 40 mil entradas y ya es una cifra bastante aceptable y alta, no tengo dudas que el estadio va a estar de bote a bote. Y bueno, estos partidos de preparación contra Huracán y contra Boca hoy día, que hace muchos, muchísimos años la 1 jugada con este tipo de rivales a nivel internacional, también es para resaltar. Va a jalar, va a ser un imán de atracción también para el hincha, es más, para las personas que tampoco son hinchas de la U y que quieren ver un buen equipo. Y hay individualidades en el club en el cual uno va a poder volver al estadio, va a poder regresar, ¿no? Claro, la 1 juega con Boca desde el 98, un amistoso, empataron 0 a 0, Pereda era la gran contratación de Boca en ese momento, Piazza entrenaba a la U, Bianchi entrenaba a Boca. Antes jugaron el 81, un amistoso en el Estadio Nacional, gol de Walter Escobar con Maradona, como bien acotaba si le guía, se jugó un partidazo. Y antes también en Copa de Libertadores en los 70 también fueron rivales, ¿no? O sea, definitivamente un momento importante, ¿no? Estos partidos amistosos cerrando el tema con la noche crema. Además, además, como bien acotabas, Carlos Felipe de Barrientos, se va a presentar una nueva canción, que puede ser una canción identificatoria para la U en los próximos años. Conversaba hace unos instantes con Rubén Marrufo, jefe de prensa de la U y casi llorando, se acordaba de la de Rubén Techera, el exjugador que fue su campeón de Copa Libertadores con la U en el 72. José Cajadillo, nuestro gran compositor, le compuso ese tema universitario y yo, una balada muy, muy, muy bonita de Rubén Techera, que la cantó él, el exjugador de universitario. Pero ahora un cantante muy conocido, hincha, confeso de universitario, tiene esta sorpresa para esta noche, para el hincha crema, digamos, para los nuevos hinchas, la nueva jornada de hinchada. Sí, sí, en las redes oficiales del club van a poder ver quién es la persona, no te puedo anunciar la sorpresa que va a ser el día sábado, pero estoy contento, estamos muy emocionados, la gerencia, porque hemos podido entablar la conversación con este super cantante, muy hincha de la U y que ha compuesto un tema demasiado, muy emotivo, ¿no? Yo no tengo dudas que va a ser el segundo himno en la historia del club, luego de la polca, en el cual la letra habla de la unión, la letra habla de la fundación, de la camiseta, ¿no? Y es un lujo, de verdad, tener ese tipo de acciones, tanto como la tuvimos hace algunos años con Mario Vargas Llosa, que nos visitó el Estadio Monumental, el Premio Nobel, ¿no? Y de verdad debemos inflar el pecho por ese tipo de cosas como hinchas de la U, ¿no? Esa es la gran sorpresa que va a ser el día sábado, por eso no quiero dar un poco, tanto detalle, pero creo que el hincha se va a ir muy emocionado, muy contento por ese tema, ¿no? Y bueno, a llenar el estadio solamente. Carlos Felipe Barrientos, jefe de marketing y universitario de deportes, muchas gracias por toda esta información importante para el público que va a venir aquí al estadio el día sábado para la noche crema. Ya están enterados de todo lo que va a suceder, algo que se quedó, algo que quieres acotar, ¿no? Algo puntual, estamos lanzando, bueno, ya hemos lanzado el Hospitality U, ¿no? Que es una experiencia monumental, de alguna manera que con un precio por asistir a palcos, vas a poder tener la experiencia de estar en la cancha, de estar en el camerín de los jugadores, de visitar la sala de prensa, de estar en palcos y disfrutar con parte del comando técnico, con una experiencia diferente, ¿no? Y bueno, anunciar también lo del Charter y los hinchas que nos están acompañando también a Puerto Ordaz, ¿no? Como una acción del club y viajar también con el equipo, ¿no? Que son cosas que estamos tratando de hacer, la camiseta que se lanza oficialmente el día de mañana, ¿no? Que ya hemos salido con un spot de intriga muy potente y, bueno, esperemos que sea el encanto de todos los hinchas y que la compren también, ¿no? Muy amable, con Gol Perú. Gracias, Ramiro, a ustedes. Gracias, Carlos. Felipe Barrientos, jefe de marketing de Universitario de Deportes, Sergio Julián, estuvo con nosotros aquí desde el Feudo Crema, desde el Estadio Monumental que va a ser escenario de la Noche Crema, el día sábado contra el conjunto uruguayo de Cerro Largo. Podemos, al despedirnos, ir observando cómo está, con la cámara de Juan Carlos Brun, el escenario de Universitario de Deportes en extraordinario estado, el Gras, el gramado, ven ahí que justamente están algunos trabajadores justo haciendo algunos trabajos para dejar impecable, impecable el primer escenario deportivo de Universitario de Deportes que debería estar albergando entonces unas 58 mil personas aproximadamente el día sábado es la cantidad de entradas que se han puesto a la venta, incluyendo tribunas norte, sur, oriente, occidente y los palcos, y los palcos precisamente. Adelante con ustedes y en cualquier momento estamos regresando con mucho más.